No te sientan, alas no fly, en el suelo, bomba, jaja, here we go again Esta noche de locura, oye, sabrosura, sabrosura, mami pa' tocarte esa cintura Esta noche de piedras, sabrosura, oye, locura pa' tocarte esa cintura Pide lo que quieras, que yo te lo doy, pide lo que quieras, que yo te lo doy Esta noche de piedras, quiero hacerte el amor, esta noche de locura, oye, locura, oye Mami pa' tocarte esa cintura A ver, ya te voy viendo Y venga, y dice Mami pa' tocarte esa cintura Y te lo doy, pide lo que quieras, que yo te lo doy, pide lo que quieras, que yo te lo doy Esta noche de locura, oye, que yo te la doy, esta noche de perreo, que yo te lo doy Esta noche de locura, oye, sabrosura, sabrosura, mami pa' tocarte esa cintura Y esta noche de locura, oye, sabrosura, oye, que yo te lo doy, sabrosura, oye Coge sui, coge sui, coge sui Olo, olo, todo está sonando, loco siento Algo está atrás Sacúdelo, sacúdelo A ver esas palmas, que se escuche esas palmas Sabrosura, oye, sabrosura, oye, sabrosura Una noche de locura, oye, sabrosura, oye Una noche de locura, oye Esta noche de locura, esta noche de locura, sabrosura, oye, te vamos a obestejo y sabrosura. Te soy yo, aquí tanto, yo te soy yo, no te insisto, Alberto Playa. Vamos a ver, muchacho. Y ese aplauso que se escuche, venga. Y ese aplauso para los chamacos que lo están haciendo chicos en esa noche. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, compadre! ¡Viene y dice! ¡Suéltalo! ¡Sí! 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 ¡Sabor! ¡Sí! 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 Y que ese aplauso que se escuche A ver esos que están desde allá al fondo Aplausos Aplausos Venga, venga, venga Para esos muchachos que lo hicieron muy bien Claro que sí